Distrito Che es una iniciativa que nació hace tres años en medio de la pandemia, buscando apoyar a los comercios locales y promover toda la oferta independiente de Chapinero, aparte de dar a conocer toda su historia y patrimonio. Estamos celebrando la segunda edición de Distrito Che a cielo abierto y que básicamente es una celebración a la vida de barrio. Tenemos preparada una agenda cultural súper nutrida. El Distrito Che siempre ha sido espectacular, ha traído un montón de gastronomía deliciosa, nos ha permitido conocer muchos lugares de Chapinero. Me parece que es súper interesante esta combinación como de actividades culturales, con el parque, con las mascotas. Me parece que está como muy en la onda de lo que sucede en muchas ciudades del mundo. Es genial porque nos vamos a conocer en el sector. Es muy bueno porque nos dan la posibilidad de generar una venta para nosotros. Ser más visuales ante este sector también es muy bueno. Une más a la comunidad porque hay mucha oferta, tanto cultural como también literaria. Es genial. ¡Gracias! ¡Gracias!